¡Santacruz! Pero hay algunos puntos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo se está dejando de lado la provincia de Santa Cruz. Mirá, ustedes escuchan el discurso de Néstor cuando asumió en el 2003, con la problemática que tenía realmente el país, con la desocupación, con una sociedad quebrada en su ánimo. Comparen esos dos discursos y ven quién se hace cargo de las cosas y quién siempre es de teflor. La verdad que los conceptos vertidos fueron mediocres y están dirigidos a un núcleo duro de votantes y no al conjunto de la sociedad. Y yo creo que después, creo que la plaza que había afuera del Congreso habla mucho también de lo que provoca. Creo que es un gobierno que tiene mucho aire en los medios, pero cada vez tiene menos aire en las calles. Hoy Santa Cruz se queda sin lo que es las rutas de aerolíneas. Bueno, esto lo decía el presidente electo, hablaba de aerolíneas argentinas y están sacando las rutas. Dicen una cosa dentro del Congreso, pero está pasando otra totalmente diferente afuera. Es como el tema de los fondos buitres. El dictamen de pola que es volver a la década del 90 y a confiscar la riqueza del país. Mirá, por lo que uno pudo estar leyendo y lo que ya sabía, creo que el tema de los fondos buitres es algo hiperpreocupante. Más cuando se trata del 7% de los acreedores y no del 93. Usted imagínense que en el 2005 y en el 2010 entró el 93% de los acreedores. De acá estamos hablando del 7%. Y aparte hay que ver también quién garantiza que este 93% de acreedores, que ve disminuido, digamos, su capacidad de cobro, en detrimento, digamos, de quienes hoy han ejercido esta manera contra la Argentina. La verdad que es bastante preocupante porque es mucha deuda. Uno ve que antes de entrar aquí veo que el dólar seguía subiendo. La verdad que uno quiere que a la Argentina le vaya bien, pero bueno, se toman decisiones por ahí mirando mucho el Palacio y no la calle. Hay un artículo de Clarín de hoy que dice que si el Congreso no deroga las leyes, Macri podría utilizar otra postura. ¿Qué opinas al respecto? No, bueno, consenso y diálogo. Creo que el debate del Congreso debe ser lo más sano posible. Pero la verdad que es un tema que también quienes manifestaron afuera, ojalá estén afuera del Congreso, porque para que ellos también puedan reconocer sus vidas no hay que acordar de esta manera con los fondos buitres de cualquier manera. La verdad que estamos hablando de mucha plata, estamos hablando en un solo caso de NML, por ejemplo, de 4.653 millones. Recordemos que la Argentina ya cuenta en su reserva con 5.000 millones que le prestaron los bancos y recordemos que quien maneja estas negociaciones, como Prat de ahí, en el 2001 dijo que había una bomba atómica, que se habían ido los ahorros de los argentinos, que Sturzenegger fue quien estuvo al frente también del anterior megacaje y el blindaje, y cómo terminó. Realmente uno tiene desconfianza en estos funcionarios, pero bueno, por el bien del argentino, ojalá todo salga bien. Creo que de esta manera, y hoy hablaba de la viveza criolla, el presidente, ¿no? Bueno, que se preocupe también por la viveza gringa de comprar bonos en default, a muy bajo precio, y llevarse todo un saco a costa del pueblo argentino.